Hola, ¿qué tal? Les saluda Erika Fontalbo, directora del diario El Heraldo. Por primera vez, un restaurante de Barranquilla ingresa a la selecta lista de los 100 mejores de América Latina. Se trata de cocina manual del chef Manny Mendoza, que no solo ratifica la solidez de su exquisita e innovadora propuesta gastronómica y la de todo su equipo, sino que su inclusión avalada por los miembros de la Academia de Latin America's 50 Best Restaurants sitúa a la ciudad en el radar de capitales internacionales, donde comer bien, además de ser todo un placer, puede llegar a ser una fuente de riqueza y empleo para fortalecer la economía local. Claramente se abre una oportunidad que debe ser aprovechada al máximo para potenciar nuestras fortalezas. El turismo gastronómico se considera en el mundo una apuesta segura que exige calidad para promocionar destinos con una identidad única y diferenciada. Su capacidad de derrame económico ha quedado demostrada en países como Francia o España, que cada año atraen a millones de visitantes, quienes además de conocer sus atractivos naturales, culturales e históricos, desean por igual experimentar vivencias culinarias, descubrir nuevos sabores, alimentos o bebidas, aprender a preparar los platos in situ, visitar restaurantes o puestos de comida, comprar productos regionales y realizar tours e itinerarios alrededor de la Buena Mesa. Este es un tiempo de plena expansión turística en el departamento, con proyectos en su recta final, como el Complejo del Malecón del Mar en Puerto Colombia, que incorpora un centro gastronómico y el Mercado Sazón Atlántico. También en Juan de Acosta avanzan las obras del Centro de Deportes Náuticos, en Salinas del Rey y en Barranquilla, el ecoparque Ciénaga de Mallorquín. Ya en funcionamiento, el ordenamiento de playas en Puerto Mocho y el tren turístico de las Flores, que deberían estar listos muy pronto, adicionarán más propuestas. Estas alrededor de un ecoturismo basado en la recuperación ambiental de espacios naturales, que con seguridad atraerán a turistas nacionales y extranjeros interesados en actividades recreativas y deportivas que sean sostenibles y estén conectadas con el bienestar de las comunidades anfitrionas. Hasta septiembre, más de 1.2 millones de personas habían visitado Barranquilla. En todo 2022 lo hicieron 1.5 millones. Que estas cifras sigan creciendo no solo dependerá de la apertura de los escenarios en marcha o de los asistentes, como el Gran Malecón, también serán definitivas todas las acciones encaminadas a promocionar su imagen dentro y fuera de Colombia. Este es un buen momento para fortalecer el clúster de turismo, eventos y negocios de Barranquilla y el Atlántico de la Cámara de Comercio, poniendo aún más en valor la articulación virtuosa entre lo público y lo privado para potenciar al departamento como uno de los destinos turísticos valiosos de este país. Los espacios gastronómicos de las distintas localidades de Barranquilla, sus restaurantes más disruptivos, que comienzan a ser destacados en circuitos internacionales como el de Mane Mendoza, sumados a las incomparables recetas de las matronas y cocineras de los municipios, esas talentosas guardianas de una riqueza culinaria ancestral, serán determinantes si los electos Alejandro Char y Eduardo Verano aspiran a incrementar el volumen del flujo turístico para transformar el tejido económico del territorio. Esas son las nuevas tendencias globales que demandan poner en marcha políticas públicas sostenibles en el tiempo para obtener beneficios que alcancen a todos los sectores vinculados con el turismo. Los hoteles, los restaurantes, el ocio nocturno, el comercio, el transporte y las mismas poblaciones relevantes en el caso de las actividades más experienciales. Este es un camino sin vuelta atrás, por los muchos beneficios demostrados en coyunturas puntuales como las fechas de carnaval o los partidos de la Selección Colombia. ¿Por qué no apostar por hacerlos permanentes? Cierto que se necesitarán campañas e iniciativas con importantes recursos para promocionar nuestros atractivos turísticos, así como capacitación de los trabajadores del sector con gran innovación. Pero no nos debe quedar grande, sobre todo porque lo que se haga marcará al derrotero de cara a un evento tan trascendente en nuestro horizonte próximo como los Juegos Panamericanos de 2027, que convocarán a decenas de miles de personas, entre delegaciones, participantes, amantes del deporte y asistentes en general. Si queremos más y mejor turismo que mueva la economía, este debe ser una prioridad estratégica. Desde Leraldo, seguimos en contacto.